Estás embarazada y llegaste al tercer trimestre de gestación, la parte final o etapa final de tu embarazo y ahora estás llena de temores, de preocupación por los cambios que se presentan a lo desconocido y también el temor al parto. Recuerda que es totalmente natural que sientas estos temores al parto porque probablemente seas primeriza, pero no te preocupes, yo la doctora Elisa Benúñez Campos, hoy te voy a orientar sobre todos los cambios que puedes tener en el tercer trimestre y también los cuidados que debes tener. Recuerda que una mujer embarazada que ya está en el tercer trimestre y si eres primeriza, en tu cuerpo se van a producir muchos cambios, como el crecimiento del utero de forma más rápida, la dificultad para caminar normalmente, muchas veces vas a tener incomodidad para dormir y sobre todo psicológicamente vas a tener muchos temores y miedo al parto, eso es normal, no te preocupes, pero debes seguir los consejos y sugerencias que te dé tu matrona o tu médico cuando vayas a los controles prenatales. Es muy importante que una mujer que está embarazada, más aún las clases de preparación del parto, es muy importante la psicoprofilaxis materna porque ahí te van a preparar tanto psicológicamente como físicamente para enfrentar este momento que es tan hermoso, tan indescriptible, pero también difícil para la mujer primeriza y para toda mujer. A partir del sexto mes de embarazo, la gestante comienza a sentir dolores en la espalda porque el útero ya ha crecido por encima del ombligo, comienzan las molestias a reflejarse como son ya los dolores de espalda, dificultad para respirar porque el corazón ya necesita bombear más rápido, latir más rápido para que pueda llevar sangre del cuerpo de la madre a la placenta. También en esta etapa del embarazo es cuando se acrecientan los problemas emocionales para la gestante y este problema emocional o esa tensión que comienza a vivir se va a reflejar en los sueños de la madre. Por un lado que no puede dormir y las pocas horas que duerme se va a pasar soñando toda la noche, eso es totalmente normal. A partir del octavo mes ya la dificultad para la gestante es mayor, es el mes más incómodo para una mujer embarazada porque el feto ha cumplido ya su tamaño, ya llegó a su momento que está preparado para nacer, ya ha girado, se encuentra con la cabeza hacia abajo encajando ya en la pelvis y las nalgas y las piernas los tiene hacia arriba, ya tiene menos espacio para moverse resultándole más incómodo a la madre. A partir del tercer trimestre las molestias se acentúan en la gestante, el dolor de espalda es más fuerte, comienza la acidez estomacal, aparece el estreñimiento producto de la presión que ejerce el útero materno sobre los intestinos. También va a aparecer las hemorroides en el 40% de mujeres embarazadas que es producto del estreñimiento que hace que la mujer haga fuerza para defecar. ¿Cómo puedes aliviar todas estas molestias que estás presentando? Muy sencillo, para aliviar el dolor de espalda que presentas debes caminar erguida con la columna derecha y llevando los hombros hacia atrás. Cuando te sientas debes sentarte en una silla que tenga respaldar y también sentarte erguida, esto va a evitar que sigan produciéndose más molestias en la espalda baja. En cuanto a la posición para dormir, debes evitar dormir boca arriba, de preferencia debes hacerlo sobre el lado izquierdo. Otro cuidado que debes tener es que en el tercer trimestre es muy difícil para la gestante que concilie el sueño normalmente o que pueda dormir varias horas de sueño seguidas. Debes evitar tomar cualquier tipo de pastilla para dormir. Tampoco te es sin la consulta de tu médico. Llegó el momento en que la mujer embarazada no puede tomar ningún medicamento sin la prescripción y autorización de su médico. Para aliviar las molestias de la hinchazón de pies debes mantenerlos estos en alto. También debes evitar consumir exceso de sal. Debes reducir el consumo de sal. Para poder aliviar el estreñimiento debes comer alimentos ricos en fibra y tomar la suficiente cantidad de agua. Para poder aliviar los calambres que se presentan debes tratar de no estar mucho tiempo sentada y tampoco mucho tiempo de pie. Por periodos cortos ponerte de pie, por periodos cortos sentarte para evitar que tengas los calambres. Y para que no tengas los calambres en las piernas debes tratar de hacer estiramiento de tus extremidades. Recuerda que los estiramientos son muy buenos en cualquier circunstancia de la vida, más aún si estás embarazada. También es muy importante que hagas tu control prenatal. Y como ya el parto está muy cerca en el tercer trimestre, no sabes en qué momento se puede presentar, ya debes tener todo preparado para llevar al hospital. La pañalera completa, tanto con ropa para ti, para usarlo en el hospital y tu ropa de salida y también el ajuar del bebé, sus pañales, sus toallitas húmedas, todo ya debes tenerlo preparado. Recuerda que estás en el tercer trimestre que el parto se acerca. Llega el momento esperado, donde vamos a tener muchos cambios, pero también es la alegría del bebé que estamos esperando. Que hemos tenido nueve meses en nuestro vientre y llega el momento más feliz de pronto de tenerlo en tus brazos. Suerte y éxitos en tu embarazo y en tu parto. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerden que la información emitida no suple la consulta con su médico. Es de tipo informativo. Si no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Y por supuesto, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, Tik Tok y Kuai, arroba tu médico en vida. Nos vemos muy pronto.